Si eres capaz de memorizar estos 9 dígitos en un segundo y llevarte el premio del famoso coche del hormiguero Bien, pues escríbeme en los comentarios qué números acabas de ver Difícil, ¿verdad? Si no sabes qué es el hormiguero, se trata de un programa de éxito en España que a veces realizan una prueba en la que una persona del público tiene que memorizar 9 dígitos muy rápido y además, si superan el reto, le regalan un cochazo Pero ¿sabes qué? Que la mayoría de las personas que han participado ha fallado Por eso en el vídeo de hoy me parecía interesante poneros a prueba realizando este mismo reto y enseñaros a utilizar una técnica espectacular por si os surge una oportunidad parecida en nuestras vidas que nunca se sabe Soy José María Bea y hoy te voy a poner a prueba ¿Serías capaz de superar el reto y llevarte el coche? Cuando acabes de ver este vídeo, estoy seguro que sí Vale, primero voy a hacer yo la prueba Luego te voy a dar otro número para que tengas a prueba a ti mismo Para hacerlo bien, vamos a utilizar la técnica de los ficheros mentales Esta técnica es una maravilla porque sirve para memorizar cualquier tipo de dígito Números binarios, fechas, entidades numéricas, una serie de leyes Así que, si aprendes a utilizarla bien, no solamente te va a servir para ir al hormiguero y dejar a toda España con la boca abierta sino que vas a poder utilizarla en tu día a día también para estudiar el temario y cuando tengas que memorizar cualquier tipo de dígitos Además, te voy a dejar un regalito muy útil, que es el vídeo hasta el final ¿Estás preparado? Pues vamos al grano Para memorizar nueve dígitos rápidamente, en realidad podríamos utilizar dos métodos El método ERIGON y el que te he nombrado antes, el de los ficheros mentales Si no conoces ninguno de estos dos, tenemos dos vídeos específicos donde explicamos cada uno de estos métodos al detalle Te recomiendo que veas estos vídeos para entender bien el reto que vamos a superar en este vídeo En todo caso, de forma resumida, voy a refrescarte la memoria Nuestro cerebro funciona mejor con imágenes Por eso, cuando tienes que memorizar números, que es algo abstracto, que no significa nada Lo normal es que se te olviden muy rápido Y la prueba es que la mayoría de los participantes del hormiguero se ponen muy nerviosos Y esto les pasa porque no son suscriptores de este canal Si no, aceptarían a la primera y se llevaran el coche ¿Y dónde está el truco para hacerlo bien? Pues muy sencillo Si transformamos estos números en imágenes, la información será mucho más fácil de recordar Los mejores memorizadores del planeta suelen hacer lo siguiente Asocian cada número a una imagen Esta imagen puede ser un objeto, un animal, lo que quiera Algo visualizable ¿Y cómo lo hacen? Pues para hacer esto, utilizamos el método ERIGON Que consiste en sustituir cada dígito por una letra, por una consonante Lo ves en esta tabla Si a cada dígito le asociamos una consonante, podemos añadir las vocales y formar palabras Vale, pero hoy no vamos a utilizar esta técnica Sino que vamos a utilizar otra aún más sencilla, la de los ficheros mentales Con los ficheros mentales no vamos a sustituir los dígitos por letra Sino que vamos a sustituir grupos de dos dígitos por palabras completas Será una especie de atajo que nos permita transformar dos dígitos en una palabra inmediatamente De esta forma nuestro cerebro lo va a recordar con mucha más facilidad Fíjate en esta imagen Este es mi fichero mental Como ves, cada grupo de dos dígitos le tengo asociada una palabra ¿Y qué pasa con los números individuales? Los de un solo dígito, los del 1 al 9 o del 0 al 9 Pues que también tengo un fichero individual Si yo te digo que memorices un número, por ejemplo el 15 Puedes sacar rápidamente una palabra fijándote en el fichero mental Que sería tele ¿Ves? Es mucho más fácil memorizar la imagen de una televisión Y saber que corresponde al número 15 Que memorizar el número abstracto sin más Y ahora vamos con el reto ¿Cómo habría memorizado yo los 9 dígitos del reto del hormiguero? Pues como me conozco mi fichero mental al dedillo Habría dividido este número en grupos de dos dígitos Y habría sacado cinco palabras Chino, risa, café, muro y noe Ya tengo las cinco palabras Si en el programa me dijesen estos dígitos Y yo conozco muy bien mi fichero mental Rápidamente sacaría estas palabras de mi mente Y las recordaría muy bien ¿Y qué pasa si yo quisiera usar esta técnica para memorizar A largo plazo los datos para un examen O memorizar otros tipos de datos como un número de teléfono El pin del móvil o el de la tarjeta de crédito? Pues muy sencillo Para memorizar dígitos a largo plazo Le podemos dar una vuelta más a esta técnica Tenemos que coger estas palabras Y crear una escena mental absurda y graciosa Imagínate esta escena Hay una persona china partiéndose de risa Mientras toma un café en el jardín de su casa Cuando de repente esta persona alza su mirada Hacia un muro y ve a Noé saltando el muro Y yendo hacia él para montarse en su famosa arca de Noé Y ahora dime, ¿dentro de una semana vas a recordar bien La escena del chino del arca de Noé? Por supuesto que sí Si quieres ponerme a prueba tú a mí Y que haga yo esto en directo Dale a like Comparte este vídeo con la mayor cantidad de personas Y a ver si lo ven los del hormiguero Y me invitan Pero bueno, ahora llega tu turno Voy a retarte yo a ti Imagínate que dentro de unas semanas Te vas al programa del hormiguero De repente Tu corazón empieza a latir muy rápido Y sientes un pánico total Te pide que salgas al escenario Y que memorices los siguientes dígitos Atento 22, 31, 10, 58, 4 ¿Qué palabras utilizarías para memorizar estos números? Escríbemelo en los comentarios Deberás sacar 4 o 5 palabras con esta serie de dígitos Ahora bien, ¿qué palabras? ¿Cómo lo haríamos? Ahora es cuando te entrego el regalito Por haber llegado hasta esta parte del vídeo Mira, en la descripción del vídeo He dejado mi fichero mental completamente gratis A partir de ahora Podrás utilizarlo para crear tus propias escenas mentales Y memorizar dígitos en tu día a día Y si le das a like a este vídeo Pues se va a guardar en tu perfil Y podrás volver a ver esta tabla Siempre que la necesites Al principio cuando no dominas el fichero Te resulta complejo Es un poco difícil porque claro No conoces las palabras que están asociadas a cada número Pero te aseguro que con el paso del tiempo Con un poco de práctica Cuando te digan un número Te va a venir la palabra asociada Y en un instante a tu mente Y estas se van a grabar muy rápido en tu cerebro Estoy deseando ver en los comentarios Cómo ha ido con esta prueba Y qué imágenes locas os han surgido Ah, y cuando vayas a la tele Y ganes el cochazo Gracias a mis consejos Espero que te acuerdes De Escuela de la Memoria Que nos menciones Y cómo no Que nos envíes una parte del premio A menos que me des una vuelta con el coche Hasta la próxima Memorión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!